En el día de hoy les voy a enseñar a hacer esta granja que están viendo por aquí atrás que es totalmente eficiente y únicamente necesitamos una estructura como la que están viendo por aquí abajo Es tan sencilla de hacer que le va a llevar poquísimos materiales como los que están viendo ahora mismo en pantalla y una vez que tengamos todo esto comencemos a construirla Esta granja es totalmente eficiente, por lo tanto me he quedado unos 15 minutos fuera y esto es lo que ha producido Como ven es una barbaridad, lo que más está produciendo es pez tropical porque por simple vista hay demasiados por aquí y también genera delfines y todo aquello, el mecanismo es súper sencillo Básicamente consiste en un ascensor, como ven por aquí van subiendo los pececitos hasta su matadero Bueno, van a morir pero no pasa nada Y por aquí en el medio tenemos un pequeño hueco que básicamente lo que los peces quieren es llegar a ese hueco pero en el medio tenemos un ascensor de agua que le va a estar llevando hasta la parte superior en donde terminarán muriendo Con ello vamos a conseguir todo este loot que la verdad que es bastante Ya tenemos dos stacks de pez tropical y con esto ya nos vamos a preocupar de momento por comida creo yo ya que con esto tenemos más que suficiente Asimismo si ustedes no quieren matar a los peces pueden encerrarlo por aquí y de esta manera pueden conseguir peces para alguna pecera que tengan planeado a futuro Así que bueno, no me enrollo más y comencemos a construirla Para comenzar a construir esta granja lo que tenemos que encontrar es un arrecife como saben ustedes, por si no lo llegan a saber en los arrecifes es donde aparecen más cantidad de peces en todo el mundo de Minecraft y por lo tanto una vez que nos encontremos por aquí lo que tenemos que hacer es bajarnos hasta el fondo y con bloques de cualquier tipo subir hasta la superficie una vez que estemos por aquí, como ven nos falta únicamente un bloque para salir a la superficie lo que vamos a hacer es colocar por aquí un bloque de cualquier tipo y ahora pasamos a romper toda esta estructura de aquí y ya nos quedaría simplemente el bloque por aquí como ven a simple vista estamos aquí construyendo y los peces comienzan a aparecer una vez que tengamos este bloque aquí comenzamos a contar 8 bloques hacia cada lado por lo tanto nos ponemos a ello 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y a cada uno de los lados hacemos exactamente lo mismo una vez que tengamos los bloques colocados lo que vamos a hacer es rellenar cada uno de estas zonas que nos quede un cuadrado de unos 16 por 16 así que bueno manos a la obra una vez que hayamos terminado de hacer la plataforma lo que tenemos que hacer es venir a uno de los costados y colocamos un bloque de cristal y tenemos que rodear todo el lado de la plataforma aquí en la esquina pueden y si tienen linternas de mar colocar una para que de este modo esté dando un poco de luz y la verdad que a la noche queda bastante bien y esto lo tenemos que hacer a cada lado si no llegan a tener coloque en cristal que da lo mismo una vez que hayamos terminado esta parte de aquí lo que tenemos que hacer es venir a dos lados por ejemplo este lado de aquí y este de por aquí y empezamos a rellenar con cubos de agua de esta manera todo y cada uno de los bloques de esta esquina comenzamos a rellenarlos y una vez que hemos finalizado vamos a comprobar que todo nuestro cuadrado de 16 por 16 si no me equivoco no lo he contado bien pero se comenzará a rellenar con agua y no va a quedar ningún lado sin rellenar y si todo está bien y tenemos todos los bloques rellenados con agua comenzarán a aparecer los pequeños peces en esta plataforma esto quiere decir que está totalmente perfecta una vez que tengamos esta parte de aquí lo que tenemos que hacer es romper este bloque del medio y vamos a comprobar que los peces vienen hacia acá este está un poco despistado pero va a llegar un momento que va a ver que la corriente va hacia este lado de aquí este pequeño hueco y se va a meter a por él así que bueno una vez que hayamos comprobado esta mecánica vamos a cerrar esta parte tal que así volvemos a colocar un bloque de esta manera lo que tenemos que hacer es un pequeño ascensor a cualquier lado como ven yo voy a hacer a este lado de aquí pero así mismo pueden serlo de este lado o de este o por supuesto de este lo que vamos a hacer ahora es subir hasta la coordenada en I91 así que nos ponemos a ello como ven ahí va subiendo estamos en 80, 90 y 1 perfecto y esto tenemos que hacer lo mismo a cada uno de estos tres lados más si están en supervivencia tranquilamente pueden ir subiendo así yo lo hago en creativo para que sea más sencillo una vez que hemos levantado cada una de las columnas hasta la altura 91 por aquí vamos a estar colocando un cubo de agua y lo que vamos a hacer estirarnos hacia este cubo y teniendo en la mano unas cuantas algas marinas lo que vamos a hacer es colocar en este hueco de aquí y vamos a terminar subiendo todo esto de algas porque de este modo vamos a tener en toda la superficie agua infinita por lo tanto hoy así pasamos a romper cada una de estas algas que hemos colocado con mucho cuidado de no romper ninguno que otro bloque y por aquí en este bloque de abajo vamos a colocar una arena de alma si todo está perfectamente armado comenzaremos a subir hasta arriba del todo y esto está espectacular una vez que estemos por aquí los peces comenzarán a subir así que mucho cuidado que van a comenzar a volar por todas partes como ven ahí va uno y lo que tenemos que hacer es una pequeña plataforma de momento yo quiero una plataforma para poder almacenar peces por lo tanto le encerramos de esta forma un 3x3 y unas paredes a cada uno de los lados los peces claramente se irán muriendo pero tranquilos que por aquí colocan agua y esto irá de 10 así que bueno por aquí salen los peces volando como quien no quiere la cosa colocamos un poco de agua en cada uno de los laterales y esto ya comenzará a fluir como ven los peces comienzan a subir ahí vemos el ascensor de peces y por aquí se irán almacenando cada uno de los pececitos lo único que nos queda es hacer un pequeño matadero como lo tenemos en aquella granja de allá pero de momento si ustedes no quieren o no le da pereza hacer eso vienen por aquí con una espada en mano y comienzan a matar cada uno de los peces que se encuentran por esta parte de aquí tan sencillo como eso hay momentos que sube delfines hay otros momentos que no pero bueno como ven los peces se van divirtiendo y por aquí si nos interesa un pez en especial venimos con nuestro cubo de agua lo recogemos y listo lo llevamos a casa y lo colocamos en cualquier parte que nosotros querramos así que esto está de lujo así que bueno esta ha sido toda la granja de peces la verdad que es increíble como ven el mecanismo de aquí atrás funciona totalmente ahí los peces van subiendo y a su vez van muriendo de esta sencilla manera ahí va otro delfín bueno los delfines lo podemos guardar o tirar en cualquier lado pero la verdad que esta granja funciona de 10 funciona tanto para la versión 1.17 1.18 y hasta la 1.19 así que espero que la disfruten si les ha gustado denle un buen like que siempre lo agradezco compartan con sus amigos y comenten cualquier duda que tengan y nos estaremos viendo hasta un próximo web gameplay tutorial o granja chao chao adiós chau 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 ¡Gracias!